Muy buenas, aquí Universal XCOS, Noticias Freakies de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy tenemos el estreno de la temporada 2 de Hermanas hasta la muerte en Apple TV Please. En Disney Plus debuta la antología de terror de Ryan Murphy, Grotesquery. Y en Netflix tenemos el thriller musical Emilia Pérez y la comedia romántica Un muñeco de nieve para derretirse. En noticias de cine, Denzel Washington ha confirmado que Black Panther 3 está en desarrollo y que tendrá un papel en la película. Sony está desarrollando un remake de El diablo metió la mano. HBO por su parte ha confirmado que están desarrollando una película de Juego de Tronos y que no tiran la toalla con John Nieve. Quizás sean el mismo proyecto, quién sabe. En noticias de series comienza el rodaje de la temporada 2 de Reina Roja. Prime Video ha revelado que la temporada 3 de Harlem se estrenará el 23 de enero. Y está en desarrollo una adaptación a serie de la novela Gothic Town de Emily Carpenter. Vamos ahora con los trailers donde os dejo un montón de enlaces. Empezamos con el de la película religiosa María, que gira en torno a María, la madre de Jesús. El primero de Bridget Jones, Mad About The Boy, la cuarta película de la saga. Otro de Equipaje de Mano, un thriller navideño liderado por Taron Egerton y Sofía Carson. Tenemos también el acto 2 de la temporada final de Arkane. Dejo también el corto publicado por Disney Plus, El Niño y el Pulpo, dirigido por Taika Waititi. Y como extra dejo un adelanto de varias de las principales series que llegarán a Disney Plus en 2025. Y hasta aquí todo. ¡Nos vemos!